Nos encontramos en un momento de cambios a nivel profesional y laboral y por lo tanto también en el ámbito de la formación. El aprendizaje a lo largo de la vida es ya una realidad y una necesidad. Por eso, desde el foro de divulgación del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, CIFPA, y Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte, os vamos a mostrar la actividad que desarrollamos. Os presentaremos a personas que tienen muchas cosas interesantes que contaros, porque juntos diseñamos y desarrollamos propuestas que contribuyen a crear la formación profesional del futuro. Bienvenidos a nuestro foro de divulgación de CIFPA-CRN. Hoy nos acompaña Carmen Sánchez, asesora del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón y del CRN y coordinadora del proyecto DiginLogs, proyecto europeo en el que está inmerso CIFPA como coordinador y líder. Buenos días, Carmen. Buenos días, Benjamín. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el proyecto europeo DiginLogs en el que participa CIFPA? El proyecto DiginLogs consiste en el codiseño e implementación de un itinerario de digitalización en logística. Para ello se ha constituido un observatorio con perspectiva internacional para la detección y prospección de necesidades formativas. Se ha realizado mediante técnicas cualitativas y cuantitativas y de esa detección de necesidades, como resultado de esa prospección y detección, se va a definir un itinerario de digitalización en logística. ¿Qué aporta DiginLogs el proyecto como novedad frente a otros cursos o formaciones o itinerarios que puedan existir ya en digitalización en logística? DiginLogs aporta un itinerario innovador y futurista y me vas a permitir que te avance que las cadenas de suministro van a pasar de ser secuenciales y lineales a interconectadas. Va a pasarse a una cadena de suministro interconectada a nivel mundial en el que se realizará la conexión de activos y recursos. Es lo que se ha venido a denominar como internet física. Por otro lado, también se puede considerar un avance en el que la modalidad que vamos a elegir es la modalidad online asíncrona para que pueda llegar a cualquier profesor independientemente del lugar que resida y que este docente pueda realizar la formación en cualquier momento. ¿Qué socios hay en el proyecto y cuál es el papel de cada uno? Pues mira, te voy a decir que de los socios es una de las cosas de la que más orgullosa me siento porque por un lado contamos con un socio de Francia experto en transporte y logística y en formación profesional. es la AFT, la Asociación para el Desarrollo de la Formación Profesional en los Transportes. Esta asociación orienta al público hacia el sector de la logística y además apoya a los centros educativos que imparten cursos de transporte y logística. AFT va a liderar la fase del desarrollo de los programas formativos y por otro lado es anfitriona de una de las actividades que se realizarán en el proyecto de formación. Por otro lado tenemos unos expertos en formaciones e-learning, en formaciones online, que es Action Synergy. Es una empresa griega que es experta en el desarrollo de innovaciones metodológicas en el aprendizaje. Action Synergy liderará la fase de testeo y evaluación de los cursos. Y por otro lado tenemos, como no nos podía faltar en este proyecto, una empresa experta en digitalización. Es Inicom. Inicom entre sus misiones tiene la del apoyo a las empresas para aportarles soluciones tecnológicas innovadoras y soluciones globales. Y Inicom, por un lado, es anfitrión de una de las actividades de formación y liderará la fase del diseño de las actividades formativas online. Y ya estamos nosotros, CICPA, el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, que también somos expertos en logística y como no en formación profesional, si formamos profesorado en ámbito autonómico y en ámbito nacional. Y vamos a liderar todo lo que serían todas las etapas del proyecto y específicamente dirigiremos la última fase, que es la de difusión. Muy interesante. Y me has comentado antes ya que el profesorado va a ser uno de los beneficiarios de los materiales o de los cursos que se realicen como producto final del proyecto. Pero ¿a quién más va dirigido el producto final de este proyecto? ¿Va a alguien más dirigido o a un profesorado específico? Hay que entender que el proyecto, los destinatarios iniciales, sí que es el profesorado de formación profesional y los formadores de formación para el empleo. Pero nosotros siempre tenemos nuestro pensamiento en el alumnado de formación profesional. Lo que se pretende es mejorar la empleabilidad de ese trabajador, de ese futuro trabajador del sector de la logística y el transporte. Y sobre todo, mejorar la cualificación de nuestro alumnado de formación profesional. ¿Cuándo está previsto que se tengan esos contenidos ya elaborados? ¿Cuándo se puede llegar a la fase final del proyecto en la que ya se haya hecho el testeo y se puedan ofrecer esos cursos? El testeo se realizará a partir de septiembre de 2023, lo que sería el testeo y la evaluación de los cursos. Y entonces, a partir del 2024-2025, pondremos en marcha la convocatoria de todo el itinerario de digitalización en logística. Muchas gracias, Carmen. Hasta aquí nuestro foro de divulgación de hoy, en el que hemos hablado del futuro de la digitalización en la logística y en la formación. A través del proyecto europeo DiginLogs, coordinado por CISPA, en nuestro próximo foro, conversaremos sobre algún tema de interés para ti.